5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla Aplástalos Todas las tropas desplegadas Retirada Déjame protegerte, puedo controlar mi poder ahora Primera sangre Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Asesinado doble No me insinides Un enemigo ha sido asesinado 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 De nada O rope Y la pasión Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Aplánsito Apl ¡Suscríbete al canal! 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 Por ansia, nuestra última patria. Asesinado aún en el mundo. Asesinado. Asesinado doble. Asesinado triple. Asesinado. 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 Su equipo destruyó una torre. Un regalo muy grande. ¡Ataquen! Hasta que la luna nieva me se envuelve. Un aliado ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. No puedes huir de mi plástico. Nuestra torre está bajo ataque Los cuerpos no quedarán por vencidos, sin importar cuánto sufrimiento por fin ¡Racha enemiga! Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Desaparece en la lucha ¡Asesinado enemigo! ¡Finalizados! ¡Perecho! ¡Agrada luz de la luz! ¡Asesinado doble! ¡Asesinado triple! El camino del cazador Moderado, respetuoso, sincero ¡Has destruido una torre! ¿Ya te fijas? No, no, no! ¡Alessio! ¡A Dag! No, no! ¡Ano! No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!